Lléname de tu misericordia Y que tu mirada pase sobre mí Que del cielo yo vea caer tu gloria Y que tu presencia me haga sentir Que en la tierra se cante tu gloria Que en el cielo se haga sentir Que los pueblos alaben tu nombre Y yo pueda decir que tu estás junto a mí Que en la tierra se cante tu gloria Que en el cielo se haga sentir Que los pueblos alaben tu nombre Y yo pueda decir que tu estás junto a mí Abre los cielos para mí Abre los cielos para mí, Señor Abre los cielos para mí Abre los cielos para mí Abre los cielos para mí Mira con temor a mi pobre existencia Cuanto estoy sufriendo tan lejos de ti Sé cuánto me amas y cuánto me quieres Por eso yo conozco a mi pobre existencia Por eso mi dentro te quiero sentir Que en la tierra se cante tu gloria Que en el cielo se haga sentir Que los pueblos alaben tu nombre Y yo pueda decir que tú estás junto a mí Que en la tierra se cante tu gloria Que en el cielo se haga sentir Que los pueblos alaben tu nombre Y yo pueda decir que tú estás junto a mí Abre los cielos para mí Abre los cielos para mí, Señor Abre los cielos para mí 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 Gracias por ver el video.